En el caso de Ebe de Donafini le voy a decir dónde lo estoy siguiendo, yo en la prensa internacional. Somos hoy una vergüenza internacional. Porque cómo le vamos a explicar al mundo que un juez, por una causa que existe hace no sé cuánto tiempo, que Ebe de Donafini ya dio 10 veces explicaciones, que presentó toda la documentación, que hoy la tienen que llevar por la fuerza pública a declarar. Cuando el problema que tiene la gente en general no es ni la reforma política de Macri, ni la cuestión judicial de Ebe de Donafini en la causa Tiempos Compartidos, que viene en el año 2009, que quien había sido responsable hoy está libre y ahora la quieren buscar a Ebe. No es eso. Lo que nos preocupa a todos es que la gente ya no llega más a fin de mes.